En cámaras de seguridad quedó grabado cuando un presunto ladrón cometió un hurto en un local ubicado en el callejón de Pedro Rizos, centro de Valledupar. En medio del hecho, el sujeto que está plenamente identificado le disparó en el pies a la víctima. A plena luz del día, un ladrón armado ingresó a un establecimiento comercial en el centro de Valledupar quedando grabado en cámaras de seguridad. El delincuente amenazó con el arma de fuego al parecer a quien sería el propietario del local y le hurtó varias pertenencias de valor, entre ellas un celular. Posteriormente, antes de marcharse, el sujeto le disparó a la víctima en el pie. Cabe destacar que la cara del presunto delincuente quedó plenamente grabada en los videos de seguridad, siendo identificado por las autoridades. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico. Métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización. Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.